hola familia lo hemos logrado hemos llegado a los 500 miembros muchísimas gracias a todos que me han seguido por los últimos 11 meses creo que a finales de junio del año pasado fue cuando empecé a hacer estos vídeos espero que les está ayudando un poquito para que le entiendan mejor al juego estén encontrando buenas estrategias o que les ayude de cualquier otra manera para que sigan avanzando en el juego es lo principal de este canal de poder compartir con ustedes sobre el juego de aplan para que tengan una bonita experiencia ya sabemos lo muy difícil que es entenderla al juego y siempre estamos aprendiendo algo nuevo pero vamos a hablar sobre el evento sobre el sorteo vamos a hablar sobre las reglas que es lo que tienen que hacer para que hablemos de los premios y cómo tienen que registrarse en uno de los vídeos cuando anuncié sobre este evento hablé un poquito sobre las reglas pero también algunas cosas es que vamos a leer las reglas otra vez para que entiendan y puedan participar bien póngale pausa para que puedan leer todo con calma por si empiezo a hablar muy rápido como habíamos mencionado vamos a tener diferentes tipos de premios opciones para que los ganadores puedan escoger entre sparks por una semana una propiedad o buplex los primeros tres lugares van a tener esa opción el cuarto y quinto lugar solamente tendrá la opción de escoger sparks por una semana una tarjetita de upland aquí están las reglas los participantes tienen que ser de nivel a plan de o más alto esto es importante necesario porque solamente así se pueden hacer las transacciones las transferencias de upex o de propiedades y para poder tener una construcción tienen que tener sparks y normalmente tienen que ser de nivel pro o más alto los participantes tienen que estar suscritos al canal del barrio latino a plan en youtube no se han suscrito tienen que hacerlo familia para que puedan participar en este evento los participantes tienen que ser miembros del canal de texto del barrio latino no más tardar de 24 horas después de que suba este vídeo con el link del formulario digamos que suba el vídeo un martes a las 12 pm 12 de la tarde entonces no son miembros del barrio en este vídeo tienen que ser miembros del barrio antes de las 12 pm el miércoles del siguiente día porque necesitamos esto porque será la forma de poder comunicarme con los ganadores en unas ocasiones pedí el correo electrónico y la verdad no me sentí muy cómodo pidiéndoles su correo electrónico muy importante que pongan el nombre correcto que tienen el disco del barrio tuvimos un evento hace como dos meses creo que un jugador se perdió 25 mil upex o 30 mil upex porque no nos pudimos comunicar con ese jugador se ganó el premio creo que si fueron 30 mil upex y cuando quise poner su nombre en el disco no me salía porque el nombre que puso en el formulario fue totalmente diferente y no se contactó con nosotros hasta una semana después lamentablemente no se pudo ganar el premio y se lo perdió importante que sean miembros del barrio para poder contactarlos y en el formulario pongan el nombre correcto que tienen en el barrio latino en el disco del barrio latino el formulario se va a cerrar siete días después de que se suba este vídeo si subo el vídeo un domingo a las 12 de la tarde tendrán tiempo para llenarlo hasta el próximo domingo antes de las 12 de la tarde el sorteo será entre 24 a 48 horas después de que se cierra el formulario dependiendo qué tan ocupado esté con el trabajo más que nada es cuando voy a poder hacer el vídeo lo voy a tratar de hacer en vivo familia trataré de anunciarlo pero aún no sé dependiendo y aunque salir de viaje o no los participantes tienen que darle un like a este vídeo anunciando que haremos el sorteo los participantes tienen que dejar un comentario en este vídeo compartiendo una estrategia del juego y los participantes necesitarán llenar el formulario para entrar al sorteo el link del formulario estará en la descripción del vídeo y nos regresamos al canal por ejemplo en este último que subí una vez más pueden dejar su comentario aquí en la descripción del vídeo aquí en la descripción del vídeo siempre dejó algunos links tengo el link del barrio el link del twitter pero aquí voy a poner el link del formulario en la descripción de este vídeo aquí tienen que dejar un comentario dando un consejo de una estrategia muy importante que dejen ese comentario porque tal vez hay algo algún jugador no sepa y eso ayudará mucho a los miembros del canal también tienen que dejarle un like al vídeo que hacen eso le dan al link del formulario se vienen acá van a poner su nombre de usuario en aplan para que sepa yo que son jugadores de aplan su nombre de usuario en el disco del barrio latino una vez más para que me pueda yo contactar con ustedes si son ganadores le dieron un like al vídeo no y no le dieron no van a poder participar dejaron un comentario en el vídeo con una estrategia y pusieron que no no van a poder participar son miembros del canal barrio latino aplan en youtube no lo son suscríbanse para que puedan participar y si son de nivel a blander o más alto importante porque no nos vamos a poder hacer estas transacciones dentro del juego seguimos con las reglas voy a hacer el sorteo usando la página de will of names y una vez más trataré de hacer el sorteo en vivo y trataré de anunciarlo unas 12 24 horas antes de que haga el enlace en vivo los ganadores tendrán cinco días para reclamar el premio 120 horas me salieron bien las cuentas si el premio no es reclamado antes de las 120 horas se escogerá otro ganador en 24 horas una vez más importante que pongan su información correcta en el formulario si van a escoger los sparks familia tienen que tener una propiedad en construcción a su nombre otro jugador también tuvimos otro evento que se ganó los sparks no le pudimos dar los sparks porque no estaba construyendo él se los quería poner a otro jugador y lamentablemente no pudo reclamar ese premio si escogen los upex van a necesitar un burner hice un vídeo explicando cómo usar los burners cada quien pagará el 5% de comisión para comprar y vender el burner si quedan en cuarto quinto lugar tienen que tener una billetera de wax para que se pueda transferir la tarjeta de aplan aquí están las direcciones de las propiedades en los ángeles chicago y nashville y las tarjetitas de aplan que regalaré también hizo un vídeo explicando cómo subir estas tarjetitas al juego en el momento no hay ninguna utilidad lamentablemente pero tal vez en el futuro les sirva para hacer un tipo de transacción una vez más familia muchísimas gracias por este último año han estado viendo los vídeos cuando lleguemos a los 750 miembros haré otro sorteo cuando lleguemos a los 1000 tengo planeado algo muy especial a yo pensando regalar una propiedad con una casita tal vez para ese entonces ya podamos rentar nuestras casas a otros jugadores en estos días puede tratar de subir otros vídeos más que me han pedido también hablaré sobre el evento en las pegas el próximo mes se van a juntar los de aplan y están invitando a la comunidad para que vayan a las pegas donde van a tener muchos eventos trataré de hacer un vídeo explicando todo todo eso para que aprovechen porque van a tener muchos muchos premios una familia muchísimas gracias suerte a todos y una vez más mil gracias por acompañarme viendo los vídeos hasta luego familia que tengan bonito día y nos vemos después un besito en el metaverso